Se nos pide que resolvamos si prime es igual a x al cuadrado menos, y con la condición inicial y de 0 igual a 1 usando el método de Taylor o, más específicamente, usando un polinomio de Taylor de grado 4. Luego se nos pide que calculemos y de 0.1, asumiremos que existe una solución e, y de x es analítica si x es igual a 0 para una revisión rápida, mirando a continuación si f de x es un infinito. Función diferenciable, entonces la serie de Taylor sobre x es igual a x bajo 0, como se indica en la siguiente fórmula, una función f de x es analítica en x bajo 0 si la serie de Taylor sobre x es igual a x bajo 0 tiene un radio de convergencia positivo n converge a f de x y, nuevamente, para nuestro problema asumimos que existe una solución e, y de x es analítica en x igual a 0. Primero empecemos por determinar el grado del polinomio de Taylor sobre x es igual a 0, lo que significa que sustituimos 0 por x por debajo de 0 en nuestra fórmula y usaremos y en su lugar de f para nuestra función, esto nos da y de x igual a, y de 0 más y primo de 0 dividido por un factorial multiplicado por x plus, y doble primo de 0 dividido por dos factoriales por x al cuadrado más, y triple primo de 0 dividido por tres factoriales por x al cubo y, entonces, finalmente, finalmente tenemos más y, el primo cuádruple de 0 dividido por cuatro factoriales por x elevado al cuarto, de modo que para encontrar el polinomio de Taylor de grado 4 en x es igual a 0, necesitamos determinar y de 0 y primo de 0, y doble primo de 0 y triple primo de 0 y, finalmente, y primo cuádruple de 0, la condición inicial se da como y de 0 es igual a 1 y, por lo tanto, el primer término del polinomio de Taylor es 1, por lo que sabemos que y de x es igual a 1 más varios términos más. Luego necesitamos determinar y primo de 0, se nos da y prime igual a x al cuadrado menos y, para determinar y, primo de 0, sustituimos x por 0 y como y de 0 es igual a 1, sustituimos 1 por y, esto nos da y el primo de 0 es igual al cuadrado de 0 menos 1, que es igual a menos 1. Así que si y primo de 0 es igual a menos 1, tenemos menos 1 dividido por un factorial, que es 1 por x, así que ahora sabemos que y de x es igual a 1 menos x y ahora necesitamos determinar y doble primo de 0, bien si y prime es igual a x al cuadrado menos y. doble primo es igual a la derivada de x al cuadrado menos, y con respecto a x y la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x menos la derivada de, y con respecto a x es y primero, determinamos y, doble primo de 0, ahora sustituimos x por 0, y este primo de y es y, primo de 0, que es igual a menos 1, esto nos da y. doble primo de 0 es igual a 2 por 0 menos 1, que es igual a 1 positivo, el siguiente término es 1 dividido por 2 factoriales por x al cuadrado, lo que nos da más un medio x al cuadrado. Determinemos el primo triple de 0 en la siguiente diapositiva. Arriba tenemos la información sobre y double prime. Si y doble primo es igual a 2x menos, y prime y triple primo es igual a la derivada de 2x menos y prime con respecto a x, que es igual a 2 menos y doble primo, y, el triple primo de 0 es igual a 2 menos y, el doble primo de 0 e y, el doble primo de 0 es igual a 1, lo que nos da y el triple primo de 0 es igual a 2 menos 1, que es igual a 1 si, el triple primo de 0 es igual a 1, el término de grado 3 es 1 dividido por 3 factoriales por x al cubo y, dado que 3 factoriales es igual a 3 por 2 por 1 o 6, tenemos más 1, 6x al cubo. Y ahora determinamos por qué el primo cuádruple de 0 si, y el triple primo es igual a 2 menos y el doble primo, entonces si el primo cuádruple es igual a la derivada de 2 menos y, doble primo, que es igual a menos y, triple primo, y, dado que y, primo triple de 0, es igual a 1. Y, un primo cuádruple de 0 es igual a menos 1, lo que nos da menos 1 dividido por 4 factoriales por x elevado a cuarto para el grado 4, término 4 factoriales igual a 24, lo que nos da menos un 24x elevado al cuarto. El grado de la solución polinomial de Taylor es, y de x es igual a 1 menos x más medio x al cuadrado más 1, 6x al cubo menos 24x elevado al cuarto. Y ahora se nos pide que calculemos y de 0.1, lo que significa que sustituimos 0.1 por x. Que he mostrado a continuación, y de 0.1 es igual a 0.9051625. Espero que esto te haya resultado útil.